¿Lola? ¿Qué estás haciendo aquí? Esta multitud no busca precisamente postales, excepto quizás de Lenin. ¡Shh! ¡Mani, estoy de vigilancia! Voy a probar a Maximino de una vez por todas que Olivia no es buena para él. Todavía estás colada por Max, ¿eh? Acepta mi consejo, Ángel. Olvídale, es un mafioso del juego. ¿Como tú? Oye, nena, eso duele. ¡Shh! ¡Aquí vienen! Venga, cariño. ¿Qué tal un beso para el camino? Oh, Nick. No me dejes caer, Nick. Sos abogado. Se supone que no tenés sentimientos. Yo no, pero reconozco un buen agravio al verlo. ¡Eh! Si Maximino ve eso, acabaremos ensamblando vasijas de terracota. No sea, boludo. Él no me haría daño. Él me ama. Mani, al fin estamos solos. Decime, ¿qué tal la burguesía? Bien, ¿cómo está Max? Oh, venga, no empeces. Pues nos vemos después, nena. Seguí practicando esta jerga, pibe. Lo conseguirá. Una gotita más y ya está. Oye, tío. ¿No me habrás visto poner el ingrediente secreto en estos chupitos de ataúd? Tranquilo. Fue Olivia quien me robó la receta en primer lugar. Ella roba a los ricos y me lo da para que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está. El felinódromo de gatos gigantes de Max. ¿Cómo se supone que una persona normal con tres mesas de ruleta va a competir con eso? Hola, Toto. ¿Cómo estás? Ahora no, Mani. Tengo un asunto importante con naranja. La verdad es que no quiero hacer eso. 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 ¡Qué puñetas! Mira, lo rompiste. Ahora no se cerrará. Todavía se mantiene. Se mantiene. ¿Qué eres? ¡La muerte! ¡Despierta! ¡Despierta! Yo no trabajo bebido. ¡Idiota! ¿Qué clase de marinero eres tú? No soportas la bebida, ¿verdad? Piensa que no me estás pagando. Te lo estoy haciendo gratis. Estás loco. ¿Velasco? Tata, tengo a tu chico naranja. Perdido en acción. Se le pasa la borrachera. Le mando al limbo. Sí, se lo hará por la mañana. Promesas. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Eso es lo que le dije! Veamos lo que tienes. ¿Vale, marinero? Tomas el pelo. Marinero Anselmo Naranja. Alférez, tercera clase. No parece que vayas a presentarte por la mañana a trabajar. Yo fui quien le di la idea. Un tigre no puede cambiar sus rayas. ¿Y qué vas a ir? Oye, escucha. Tienes que aprender a cuidar de ti mismo. Sí, 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 sí. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Manny Calavera. Ya no vienes casi a verme. Pensé que querrías compañía con tanta gente fuera por el Día de los Difuntos. En ese caso, Manny, ¿por qué no te quedas por aquí hasta las seis? Salgo a esa hora. Quizá solo un servito. Me gusta esta parte. Señor, por favor, si no le importa, coloque todas sus pertenencias en el escritorio. ¿Seguro que no lleva nada más? Nada que hiciera reaccionar esa cosa. Entonces, señor, me temo que tendrá que acompañarme. Las reglas son las reglas. Y como mi padre es militar, nos trasladábamos mucho. Recuerdo una ciudad a la que fuimos cuando estaba en primer grado. ¿Ah, sí? Sí, la única industria de la zona eran los higos. ¡Hectarias y hectarias de higueras por todas partes! Oye, Carla, vaya detector de metales tan bonito que tienes ahí. ¿Has vuelto solamente para preguntarme si te dejaba mi detector de metales? Sí. ¿Qué hay entre tú y esta cosa? Me pones enferma, Manny. Si esto es todo lo que quieres, peleate con los gatos. ¿Por qué todos los hombres vais detrás de lo mismo? ¿Menos tú? La única mujer que te importa es esa tal Colomar. ¿Y se te escapó? No sé lo que te hizo, pero paso de intentar adivinarlo. Carla. Adiós, Carla. ¡Muérete! Pues por ese agujero vi caer el detector de metales de Carla. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Un poco asquerosito, pero podía ser peor. ¡Uña blanca! De madrugada en la morgue. ¿Verdad, me brillo? Manny, no puedo dormir con desconocidos en el depósito. Si no etiqueto estos jardines de rosas, no estaré preparado para los dos que llegan mañana. Y antes de que te des cuenta, estoy harto de azaleas. La verdad es que no quiero hacer eso. ¿Estás seguro de que lo has buscado bien? Mira, estos viejos ojos están cansados. Lo hago lo mejor posible. Pero el dominguero jubilado medio tiene un equipo más sofisticado que el mío. ¿Ayudaría un detector de metales a la causa? ¡Ey! Como en el centro de la ciudad. ¿Quién sabe lo que encontrará esto? Un anillo grabado. Una hebilla con el nombre de alguien. ¿Quién llevaría una hebilla de cinturón con sus... Oh. ¿A qué? ¿A qué? Velasco, parece como si hubiese cogido uno de tus chicos del depósito. Un marinero llamado... Naranja. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Brotado? Pero, esta ciudad es un infierno. Un marinero no puede tomarse un par de diez libres sin vigilar su espalda. Sí, sí, bajaré por la mañana. Durante todo el día, Manny, me invade la tristeza. Encuentro una evidencia y reconstruyo historias. Pero ninguna de mis historias acaban bien. Todas acaban aquí. Y la moraleja de cada historia es la misma. Puede que tarden años, que tarden horas. Pero tarde o temprano, Seremos sabón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!